Ebru es la mujer perfecta dulce cariñosa, feliz exitosa para Akin es la persona, que siempre estará apoyándolo en todos sus proyectos x el amor tan grande que existe entre los dos ex anautones ellos no hay envidias no mezquindades como en otros, actores y actrices que forman la pareja protagónica ellos juntos triunfaron en esta gran y exitosa, serie heria y x que su amor es real lo llevaron a la, pantalla. Los corazones de Ebru y Akin juntos x siempre. Le pido a Dios que los bendiga y permita su unión para siempre, son la pareja perfecta uno para el otro, el amor lo puede todo y contra eso no hay ley, es algo personal espero nadie intervenga solo ellos deben decidir, Dios los guarde que decir de Akin, y Ebru que se notaba que se amaban, esas miradas lo decían todo, tiene su tiempo y si Dios permitió esta serie no fue casualidad, deseo con todo mi corazón verlos juntos y somos mucho o os lo que deseamos eso, los amaré siempre y les deseo lo mejor pues que rico esta noticia me vuelve la esperanza si se. Van a realizar que sea pronto o de lo contrario volvemos a perder la esperanza de la que hablaban los dos Ebru es una chica única. Mírala y déjate conmover. Como no amar este milagro. Vaya. Que felicidad echaba de menos Akin de sus manos. Esta chica combina todas las cualidades espirituales con su belleza sobrenatural. Esos ojos encantadores, pero rizado, esbelta, risueña Ebru. Esta chica no le hizo daño a nadie. Ellos lo hicieron. Pero ella perdonó a todos. Y siguió su camino con la frente en alto. Que sea aurida y amargada, endureció a la actriz. Ebru demostró que puede ser una mujer guerrera, fuerte y valiente. Y que sus sueños alcancen su meta. Se seleccionaron excelentes actores profesionales para la serie Geriay, cada uno no jugó, pero vivió la vida de sus héroes. Akin y Ebru fueron elegidos para los papeles principales. Un apuesto hombre de negocios y una chica de belleza sobrenatural. Esta encantadora pareja de actores, en perfecta armonía y con un sentimiento de amor mutuo, se acostumbró perfectamente a sus papeles. No tenían que jugar. Vivían en sus héroes. Es divino. Y si la ambidia y la maldad humanas no hubieran intervenido durante el rodaje de esta serie. Todo hubiera salido bien. Hizo una gran serie. Todos los actores eran una gran familia amistosa. Nuestros personajes principales habrían seguido siendo una encantadora pareja de actores. Y podrían protagonizar nuevos proyectos juntos. Permaneciendo en paz y armonía. El mal siempre engendra mal. Pero la belleza y la bondad salvan al mundo. Una profunda reverencia a todos los que dieron la serie Ger-Yay a la gente. Prohibición del productor. Directores, directoras, guionistas, figurinistas, personal de servicio. Grandes actores. Akin. Eres un nativo. Talento. Ebru es la perla de Turquía. Tus canciones en la serie calentaron el alma y tocaron hasta las lágrimas. Sobre todo la canción de Kuna. Respeto a todos. Es cierto. Kakin peleó con su madre. Que estaba en contra del amor de Akin Ebru. Simplemente no sé cómo una madre puede ser tan hostil con su hijo mientras los observo. Mi corazón está lleno de amor por ellos y siempre los amaré. Mientras estoy vivo Mama Akina es una mujer egoísta. Él es el único. Por lo que hay algo de miedo en su vida. Mama Akina dijo en una entrevista que Ebru es una chica inteligente y hermosa. Pero que Akin no puede prescindir de Sandra. La razón por la cual Mama Akina es actriz. Y probablemente sepa por experiencia que el amor entre dos actores puede verse perturbado cuando actuar en diferentes proyectos. Y otros socios. No siempre puede actuar juntos. Akin y Ebru son una pareja hermosa y maravillosa. Y mamá es mejor Sandra. Déjala hacer su trabajo. Cuidar la casa y el perro Arcia. Y su hijo Akin. Que disfrute con socios en varios proyectos. Hasta entonces. Bebemos si Sandra aguanta. Como veo sufrirá todo. Solo si está en la casa de Akina. Espero un nuevo proyecto con Akin y Ebru. Porque los dos son el amor de mi vida. Y siempre los amaré y los veré en todos los proyectos. Incluso en las reposiciones. Solo para verlos. Porque están llenos de amor y transmitirlos a todos sus fans y fans de Sarajevo B. Y X Akin y Ebru era más que Kim y Calo. Besos las canicias como se tocaban. Era algo que todo el mundo le daba cuenta. Como se miraban sus miradas de amor es la pareja turca más bella de eso no hay dudas. Ojalá no se case Ebru con ese Cedi Osman. Ese tipo no lo ama ni la quiere. Él tiene un repuesto en América. Y solo Ebru cree que solo es ella. No te cases Ebru. Piénsalo y investiga en América quién es la otra. Qué tristeza por esta noticia. Que sea lo que Dios quiera. No tengo palabras. Le dijimos todo el mundo que no se case con Cedi. No es para ella. Pero que se pueda hacer a Kim no luchó por ella con mucho miedo. ¿Qué le tiene a su madre miedo? Un hombre que viajó a los 17 años de edad a Estados Unidos. A estudiar. Un país mente abierta. Vivió allí solo. Por más de 6 años. ¿Desarrolló su identidad y aún creen en cuántos baratos? Por favor que gente tan absurda. Quiero respetar la individualuda de Ebru y a Kim. Pero ya a esta altura creo que a Kim tendría que haber reaccionado. Si realmente la hubiera amado a Ebru ya hubiese actuado. Defendiéndola y no dejando que ella estuviera con Cedi. Los quiero muchos y le pido a Dios que si es voluntarlos una para siempre. Como estuvieron x dos años durante la grabación. Ojalá se encuentren si realmente están predestinados a estar juntos. Ebru y Cedi es una pareja especial que demostró el poder de la confianza y el amor. Incluso a una distancia tan grande el uno del otro, mantuvieron y mantuvieron su amor y aprecio mutuo. Los comentarios no importaban, solo el poder del amor. Su alegría y su sonrisa siempre hacen su apariencia más simple, una alegría y una sensación. Felicidades. Dos jóvenes hermosos, sencillos, talentosos y con carreras exitosas. Deseo que las sonrisas en sus rostros nunca desaparezcan, que su felicidad sea eterna y que su amor se haga más fuerte. Este es el amor, el que siempre florece como una primavera continua. Qué lástima porque Ebru está cometiendo el peor error de su vida porque no se preocupa de su carrera que le da más. Satisfacciones que daña entregar de los premios en España saben la esperanza es lo último que se pierde, y eso es lo que espero que Ebru no cometan el error de casarse. Ebru y Cedi es una pareja especial que demostró el poder de la confianza y el amor. Incluso a una distancia tan grande el uno del otro, mantuvieron y mantuvieron su amor y aprecio mutuo. Los comentarios no importaban, solo el poder del amor. Su alegría y su sonrisa siempre hacen su apariencia más simple, una alegría y una sensación. Felicidades. Dos jóvenes hermosos, sencillos, talentosos y con carreras exitosas. Deseo que las sonrisas en sus rostros nunca desaparezcan, que su felicidad sea eterna y que su amor se haga más fuerte. Este es el amor, el que siempre florece como una primavera continua. Ojalá y terminen juntos para siempre no he visto jamás tanto amor, y tanta dulzura ni tanta química son lindísimos me han enseñado a luchar, y perdonar por amor que Dios les enseñe el canino que tienen que seguir, y sigan amándose si en verdad se quieren tanto para mi son los mejores como actores como personas y tienen un corazón de oro. Son muy lindos y es en mis ídolos por favor ser muy felices. Mucha suerte. Los amo a los dos, Ebru y Akin. Creo que hubo mucho amor entre ellos. Todos los que vimos Ger-Yay nos hemos encantado con ellos, y desearíamos que el romance se hubiese traspasado a la vida real. Considero que el matrimonio con Fedi puede ser muy difícil, él trabaja en Estados Unidos y Ebru está empezando una carrera que se avizora como exitosísima. Si Ebru tiene que irse de Turquía, podría detener su carrera. Y desperdiciar el gran talento que Dios le ha dado. Sin embargo, les deseo lo mejor a ambos. Estoy tan agradecida por la experiencia que nos hicieron vivir con Ger-Yay, que deseo la felicidad para ambos. Las tradiciones pueden hacer mucho daño, y en el amor puedes tener afecto, y capriño pero eso no basta para compartir vidas si en verdad se quieren no debes hacer caso. A Mamán y a Sandra. Leigh que Ebru, y Fedi son la imagen de la felicidad, y que son una pareja perfecta yo lo siento pero es una pareja que por donde pasen escucharán los comentarios que son todo lo contrario que se ven mal que Ebru se equivocó que va a hacer el ridículo, y que él en América la engañara no entiendo nada de nada porque mostraban tantas imágenes de ella con Akin, y hermosas con esos abrazos que Akin sabía hacerlo con esas miradas que solo ellos se comunicaban a través de sus ojos de verdad no entiendo que es verdad o que es mentira. ¡Gracias!